Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega especial de Televisora del Sur, Mesa de Diálogo, Rendición de Cuentas de Tres Fiscalías, la de Pérez Celedón, Corredores y Cartago, que estarán brindando detalles importantes de su trabajo durante los últimos meses y también la participación ciudadana que es fundamental en este tipo de dinámicas. Gracias por acompañarnos, vamos de inmediato con la encargada de comunicación del Ministerio Público, Charon Hernández, que tiene la conducción de esta actividad. El Ministerio Público les da la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo y presentación de resultados de las Fiscalías Adjuntas de Pérez Celedón, Corredores y Cartago. Me complace presentarles a las personas que se encuentran esta tarde en la mesa principal. Está con nosotros la señora Karen Alvarado García, Fiscal Adjunta de Corredores. Ella es licenciada en Derecho Penal y cuenta con una maestría en la misma rama de conocimiento. Labora en el Ministerio Público desde 1998. Desde ese entonces se ha desempeñado en diferentes puestos, siendo que desde el 2007 fue nombrada como Fiscal Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. Asimismo, se encuentra el señor Edgar Ramírez Villalobos, Fiscal Adjunto de Pérez Celedón. Es licenciado en Derecho, posee dos maestrías en el campo y tiene una especialidad en formulación de proyectos. Tiene 33 años de servicio en el Ministerio Público, donde también ha ocupado diversos puestos. Desde 2012 lidera la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. Y también se encuentra el señor Geoffrey Salas Fuentes, Fiscal Adjunto de Cartago. Él es licenciado en Derecho y Notario Público. El funcionario es egresado de un doctorado en la rama de Derecho y cuenta con estudios en Criminología. Tiene casi 30 años de laborar para el Poder Judicial, de los cuales 22 los ha desempeñado en el Ministerio Público, ocupando diferentes puestos. Desde el noviembre del 2022, es jefe de la Fiscalía Adjunta de Cartago. Para iniciar con esta actividad de mesa de diálogo, escucharemos al fiscal subrogante Miguel Ramírez López, quien va a referirse sobre la importancia de la rendición de cuentas en el Ministerio Público. Hoy me embarga un sentimiento interesante. Después de rendiciones de cuentas, donde hablábamos con 10, 15 personas, llegar hoy a la zona sur a observar esta cantidad de personas, es de agradecer. Es de agradecer porque hoy, más que nada, la Fiscalía General de la República y todos los fiscales adjuntos de las zonas, los fiscales adjuntos dos que tenemos aquí, unos, compañeros, compañeras y usuarios del sistema, compañeros de Ujarrás, por ahí andan, ¿verdad? Bien. Don Alfredo Senasa, gran amigo y colaborador, compañeros de fuerzas especiales, públicas, etcétera. Miren, es un orgullo. Y es un orgullo porque si una rendición de cuentas tiene la capacidad, y estos señores tienen la capacidad, al igual que los organizadores, de unir esta cantidad de personas, es lo que el país necesita para seguir adelante. Es lo que ocupamos en el Ministerio Público y es lo que ocupamos en nuestra labor diaria para poder compenetrar un trabajo exitoso. Vienen fiscales del país, vienen fiscales de corrupción, de anticorrupción, perdón. Vienen Henry de Limón. Muchas gracias, Henry. Y una gran cantidad de compañeros y compañeras que hacen grande la institución que tenemos y tenemos que hacerla más grande. Pero la tenemos que hacer más grande por una sola condición. Nos debemos al país. Nos debemos a ustedes. Nos debemos a las instituciones. Nos debemos a todas aquellas víctimas que hoy han perdido a sus hijos. A todas aquellas madres que han perdido a sus hijos. Porque hay un sicariato que no podemos frenar. Porque hay un marco de corrupción tan degenerada que no hay institución que se salve. Porque los marcos del narcotráfico, porque la violación a los derechos y la vulnerabilidad a las personas, a las regiones indígenas, a la mujer, a los niños y niñas. Hoy es como que si nada estuviera pasando. Y quien hace el frente a ese marco delictivo, a ese crimen organizado que está en todo el país, son los fiscales adjuntos con su gente que trabaja con ellos. Les agradezco enormemente la presencia de parte de la Fiscalía General y de don Carlos, que está atendiendo sus labores en otro extremo del mundo. Pero también muy agradecido porque creemos que un Ministerio Público no pueda actuar solo en Costa Rica. Tenemos también que proyectarnos y buscar un alimento, no solamente doctrinario, no solamente económico, no solamente conocimiento en otros lados para poder enfrentar lo que viene. Esto es a consecuencia de un crimen organizado como el cibercrimen, que nos ataca todos los días del mundo y que no podemos frenar porque se encuentran en el extranjero. Entonces, agradecido estoy, sinceramente, de la presencia de todas y todos ustedes, de mis compañeros y compañeras que han viajado y que han venido al día de hoy. Y altamente orgulloso de ver esta cantidad de gente que espero que se repitan en las demás jurisdicciones. Muchas gracias, Edgar, Karen y Joffrey, porque están al frente. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida para las tres personas de la mesa. ¿Pueden indicarnos desde sus puntos de vista cuáles fueron las características del fenómeno criminal relevante prevalente en las regiones atendidas por ustedes? El fenómeno criminal que más nos ha acogido Pérez Celedón y la Fiscalía Junta, el primer circuito judicial de la zona sur, está relacionado con el tema del tráfico de drogas, sobre todo el tema del microtráfico, que nos ha generado problemas y ha repercutido en otro tipo de delitos como son los delitos contra la propiedad. Y no es extraño a eso que Pérez Celedón ocupa el tercer lugar en el índice de robos a viviendas, precisamente, que personas, aprovechándose que las casas están solas o que las personas hacen sus diferentes actividades de trabajo o de educación o de otro tipo, aprovechan para ingresar a las moradas y apropiarse de lo ajeno. Indiscutiblemente es un fenómeno muy complejo que hemos venido trabajando y que precisamente voy a tener la oportunidad de hablar ahora en el tema de la dirección funcional con todo el tema de las policías y todo el trabajo que se ha venido haciendo con las comunidades y dentro de la Fiscalía con toda la estrategia que se ha llevado a cabo en la Fiscalía de Flagrancia. Creo que ese fenómeno indiscutiblemente es un tema que repercute fuertemente y que creo que replica en muchos de los lugares de nuestro país. En el año 2022, la mayor incidencia fue en delitos contra la propiedad. Básicamente, bueno, en primer lugar, los delitos de hurto y le siguen los delitos de robo, pero todos relacionados con delitos contra la propiedad. En estas comunidades se dan varias circunstancias, entre ellas, bueno, el aumento en el consumo de drogas, que sabemos que esto es una problemática a nivel nacional y que trae consigo aparejado otros delitos que vienen a afectar la criminalidad. También tenemos el tema de la baja escolaridad en las comunidades. Muchas personas tienen baja escolaridad y entonces eso les limita a poder tener acceso a un trabajo mejor remunerado y con ello, pues, también dificulta, digamos, la situación económica de la familia poder suplir las necesidades básicas de esas familias. También específicamente en cuanto al tema de hurtos, se puede decir que tenemos una cultura de confianza. ¿Qué significa esto? Bueno, que son comunidades que normalmente, pues, siempre ha existido la confianza, ¿verdad?, de que es una comunidad tranquila, que no pasa nada y resulta que entonces dejamos nuestras puertas abiertas, nos vamos a hacer una compra a la pulpería, dejamos la bicicleta, por ejemplo, estacionada allá a 100 metros y nos vamos a hacer un mandado o dejamos el vehículo con las puertas abiertas y nuestras pertenencias adentro. Entonces, estas situaciones favorecen la delincuencia en estas comunidades y, pues, también hemos estado trabajando, ¿verdad?, para mitigar estas situaciones y lograr reducir esa incidencia en delitos contra la propiedad. De parte de la Fiscalía de Cartago y los compañeros que estamos presentes, les agradecemos de verdad el compromiso de venir y de escucharnos, de escuchar la posición de los compañeros de Corredores y de Pérez Celedón en cuanto a una situación que es importantísima. El dar cuentas a la ciudadanía es una obligación de las instituciones y, sobre todo, en este caso, del Ministerio Público. En cuanto a la pregunta, es importante partir de un elemento muy importante que nos atañe a Cartago. Cartago, según los últimos informes del Instituto Demográfico Costarricense, del INEC, es la provincia con, o es la ciudad catalogada con la mayor cantidad de personas. Ha sido, pues, prodigiosa porque se han realizado muchos proyectos habitacionales de clase media alta y también viviendas de interés social. Eso, pues, si bien es cierto, es una bendición para la ciudad de Cartago y para sus lugares aledaños. También nos ha venido a afectar en cuanto a dos fenómenos que son los que nos han afectado en mayor ocasión. Uno, son los robos, principalmente los robos a viviendas. Tenemos, dentro de este tipo de delitos contra la propiedad, los robos a viviendas, los asaltos y los asaltos. Esto, pues, evidentemente, al tener mayor población o mayor cantidad de personas en una ciudad, nos ha generado que muchas de esas personas migren a laborar en horas del día y dejen sus viviendas solas. Esto nos ha afectado, es el mayor índice de criminalidad que tenemos con los que son robos a viviendas. Y también, pues, evidentemente, eso nos genera otros delitos que vienen aparejados con esto. En el año 2022, finalizando la pandemia, también nos aumentó los delitos contra las personas o violencia de género. Esto, pues, tiene un fenómeno interesante y es el hecho de que, pues, las personas estaban realizando mucho teletrabajo. Y en ese sentido, aumentó la criminalidad en la violencia de género. Don Edgar, ¿podría usted comentarnos de qué manera se realiza la coordinación con las distintas policías en el primer circuito judicial de la zona sur? En eso es importante, uniendo lo que señalaba mis dos compañeros que me antecedieron, ver que en el caso de la zona sur, los delitos contra la propiedad son los que están marcando la diferencia. Y sobre todo, precisamente, y por eso es importante esta convocatoria, de que sean las organizaciones, tanto públicas como privadas, que trabajemos de la mano en aras de que esas casas que se dejan solas, esos descuidos que tenemos, bajemos esa incidencia que nos está generando. La dirección funcional, para, en términos muy sencillos, es la dirección que da el Ministerio Público o un fiscal para dirigir una investigación orientándose a la policía y a los otros cuerpos que también realizan esta función, para recabar la prueba que sea útil para poder responsabilizar a personas en los procesos. En el caso del primer circuito judicial de la zona sur, que está integrado por los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, existe una comisión permanente de dirección funcional que trabaja desde hace más de 20 años, integrado por el organismo de investigación judicial, las jefes de delegación, e igualmente los directores de fuerza pública, asesores legales y, sobre todo, en este trabajo se han integrado los analistas que vienen perfilando por medio de objetivos en cada uno de los barrios, quiénes son las personas que nos están generando más daño, cuáles son esas personas que nos han venido realizando una serie de daños. También la dirección funcional va dirigida a otras grandes áreas. Para empezar, en el caso del Ministerio de Ambiente y Energía y todo lo que tiene que ver con los covirenas, verdad que funciona, hemos venido trabajando orientando también a que los funcionarios que por el Ministerio de Ley tienen que investigar delitos ambientales que son muy dados en la zona sur, o en este primer circuito judicial de la zona sur, sean trabajados de la mejor forma. Hemos venido trabajando con poblaciones indígenas, hoy nos acompaña precisamente la ADIS de Ujarrás, donde hay un grupo muy importante de Covirenas también ahí y de otros sectores de Buenos Aires, que hemos venido trabajando con el Minada, la dirección principal que hay en Pérez Celedón, para atacar todo el tema de la delincuencia ambiental. Hemos también trabajado con el Patronato Nacional de la Infancia muy de la mano, precisamente para poder abordar de la mejor forma todo lo que tiene que ver delitos con temas de menores, porque indiscutiblemente hay labores de dirección funcional que son muy importantes para que las causas puedan manejarse mejor desde el punto de vista no solamente del Ministerio Público, sino del Patronato Nacional de la Infancia, creando esas alianzas estratégicas que son muy importantes. Hemos venido trabajando también en el tema de violencia contra las mujeres, en el marco de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. En ese marco hemos trabajado como estrategia, porque precisamente la Comisión ha considerado que es en el contexto de flagrancia donde hacemos más efectivo, no solamente que los posibles ofensores o los que están agrediendo a las mujeres, no solamente les dicten prisión preventiva en algunos casos, sino que también hemos negociado abreviados muy favorables donde las personas, donde estos sujetos han tenido que ir a descontar. También parte de esa dirección funcional hemos generado alianzas en los programas de salidas alternas, ¿verdad?, como tiene que ver mucho el programa de justicia restaurativa que funciona en Pérez Celedón, en aras de ir generando a partir de estas salidas, algunas alianzas, algunos grupos que han venido trabajando el tema de las mujeres, fundamentalmente en el caso de Pérez Celedón, la Casa de la Mujer, que realiza una labor encomiable y digna de admiración en todo el tema de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, en el tema de dirección funcional, esto es lo que nos permite poder desarrollar las estrategias y hacer una persecución penal más efectiva. Doña Karen, ¿podría usted mencionarnos algunos de los resultados de esta coordinación en el año 2022? Gracias. Bueno, en el segundo circuito judicial de la zona sur, en el año 2022, se realizaron siete reuniones con distintos cuerpos policiales o reuniones interinstitucionales, donde participaron Fuerza Pública, OIJ, la Policía Control Fiscal, y en algunas de las reuniones también participaron otros cuerpos policiales. Específicamente en estas reuniones se analiza la incidencia criminal y es precisamente para buscar soluciones y tomar acciones para ver cómo combatimos esa incidencia, cómo, qué acciones tomamos para lograr mitigar los delitos. Como parte de esa dirección funcional también se realizaron reuniones específicamente con el OIJ y otras reuniones directamente con la Policía Control Fiscal para abordar el tema de venta de droga, que como dije anteriormente, pues es un tema, ¿verdad?, que nos está afectando. Y se realizaron algunos trabajos para mitigar esta delincuencia. Entre ellos, bueno, tuvimos dos casos que fueron trabajados el año pasado. En uno se detuvo a dos personas, en otro se detuvo a cuatro personas. Estas personas vendían droga, ¿verdad?, era por venta de droga. Eran casos que estaban causando, bueno, todos causan daño, ¿verdad?, pero eran casos que era sumamente necesario trabajarlos. Y esas personas, desde el momento en que se detuvieron, se les dictó prisión preventiva como una medida cautelar y actualmente permanecen detenidos a la espera de que podamos formular el requerimiento fiscal ya de la acusación en el momento en que se termine la investigación que aún está en trámite. Don Joffrey, como fiscal adjunto de Cartago, ¿puede decirnos qué es la tasa de resolución y cómo se comportó en las fiscalías de Cartago, Turrialba, La Unión y Tarrazú? Para este informe, la fiscalía de adjunta de Cartago tiene una tasa de resolución sumamente importante en cuanto al ingreso y egreso de las causas. Podemos ver que de las tres fiscalías o entre las tres fiscalías tenemos más de 31 mil casos, que es un aproximado de un 17% de la cantidad de casos ingresados en el país y en este caso Cartago recibió más de 16 mil denuncias. Tenemos un equipo de trabajo sumamente comprometido que está realizando esfuerzos importantes para reducir los circulantes, para reducir el tiempo de espera de los casos o el tiempo de resolución de los casos. En este caso, la parte más importante la tenemos en cuanto a las acusaciones. Desde el año 2022, Cartago tiene un porcentaje bastante alto, que es un 11.7, la fiscalía de Tarrazú un 11.6, Turrialba un 8.3 y Contre Ríos un 5.7 en cuanto a la tasa de acusaciones. En cuanto a las desestimaciones y sobreseguimientos, que son el otro grupo de resoluciones que normalmente se dan en una fiscalía en estas causas, están alrededor del promedio nacional y la tasa de resolución final de la fiscalía de Cartago es un 78%. Si es importante hacerles ver que en cuanto a la fiscalía de Tres Ríos, que está un poquito o está un poquito alejada del margen de resolución que a nivel nacional en cuanto a acusaciones, en este momento con algunas aplicación de algunos correctivos que hemos hecho y algunas ayudas de otras oficinas que han dado buenos resultados, Turrialba, perdón, la oficina de Tres Ríos, la fiscalía de Tres Ríos actualmente está, según el informe de la UNJEF, en segundo lugar a nivel nacional, en tasa de resolución, en resolución de expedientes de rezago y también en cuanto a acusaciones. Don Edgar, ¿podría comentarnos cuáles son los principales motivos de término de las investigaciones que realiza el Ministerio Público? Sí me gustaría antes de responder muy rápido, aclarar también a los que nos acompañan el día de hoy, que un poco lo que señalaba don Miguel Ramírez al inicio. El Ministerio Público, que este es el primer lugar o la primera región de la rendición de cuentas que se hace en el año 2023 sobre el año 2022, se decidió elegir Cartago, el primer circuito judicial de la zona sur y el segundo circuito. ¿Por qué eso es importante señalarlo? Porque corresponde a toda la parte sur de nuestro país y por eso es que estamos integrando Cartago. Históricamente, la zona sur anteriormente para el Ministerio Público era sólo una fiscalía junta, actualmente son dos porque ha crecido más las oficinas y para también aclararlo, la fiscalía junta, el primer circuito judicial de la zona sur que dirige mi persona, está integrada por Pérez Celedón, Buenos Aires y OSA y en el caso de mi compañera, la licenciada Karen Alvarado, dirige la fiscalía de corredores San Vito, Cotobrú, Golfito y Puerto Jiménez. Entonces, esta situación es importante aclararla porque hemos venido trabajando en resoluciones, sobre todo en el tema de los casos. La fiscalía junta del primer circuito judicial históricamente tiene tasas de rezago, o sea, expedientes que tienen más de dos años de estarse tramitando muy bajo, o sea, hemos sacado la mayor cantidad de asuntos en rezago. Históricamente, también hemos venido bajando el tema de los circulantes activos, actualmente se maneja un circulante que yo lo diría que es el ideal por fiscal de cerca de 100 expedientes que son los que tramitan y en ese marco de resoluciones tenemos todo lo que son, en primer orden, el tema de las acusaciones, que es importante diferenciarlo porque para efectos de las acusaciones nosotros no solamente vemos las que potencialmente se elevan para juicio, sino las que eventualmente se hubiesen acusado, pero se remiten al programa de justicia restaurativa por ser asuntos que se pueden resolver con una medida alterna que podría ser más efectiva y podría ser más justo para las partes intervinientes. También en ese orden también tenemos lo que son también el índice de las desestimaciones y algunos asuntos que corresponden ya a lo que tiene que ver con el tema de los archivos. Entonces, eso nos ha permitido manejar tasas de resolución, sobre todo en las fiscalías de Pérez Celedón y de Osa, que están en margen o son circulantes, que son manejables para los funcionarios que han venido trabajando históricamente y han venido trabajando el tema del rezago y los expedientes activos. El primero y segundo circuito judicial de la zona sur y la Fiscalía de Cartago formularon en el 2022 un total de 3.151 acusaciones. En fiscalías territoriales el porcentaje de casos que se acusa es un promedio de 8.9%. Según este parámetro, hay fiscalías que superan el promedio institucional. Doña Karen, ¿usted podría indicarnos cuáles fiscalías lograron superar el promedio de acusaciones? La Fiscalía de Corredores logró superar ese porcentaje, Corredores pertenece al segundo circuito judicial de la zona sur, con un 11,8% de acusaciones. Seguidamente, la Fiscalía de Cartago con un 11,7%, la Fiscalía de Terrazú, que también pertenece a Cartago, con un 11,2%, perdón, con un 11,6%. La Fiscalía de Puerto Jiménez, que es también del segundo circuito judicial de la zona sur, con un 11,2%. También en las fiscalías, bueno, en los tres circuitos, se cuenta con fiscalías de flagrancia, perdón, y en estas fiscalías, en la de Cartago, del ingreso que tuvo la Fiscalía de Flagrancia, un 71,9%, terminaron con acusación. en el primer circuito, un 83,1% fueron asuntos que salieron con acusación, y en el segundo circuito, un 71,8% salieron casos con acusación de todo lo ingresado al despacho. Es importante también destacar que, si bien es cierto, hay fiscalías que no llegaron al porcentaje del 8,9%, ¿verdad?, que es el promedio territorial para el nivel de acusaciones que deben sacar las fiscalías. También la Fiscalía de Cotobrus, que es del segundo circuito judicial de la zona sur, estuvo cerca de ese promedio, con un 8,3%, igual que la Fiscalía de Turrialba, perdón, sí, de Turrialba, que pertenece a la Fiscalía de Cartago, con un 8,3% también. Recordemos que el archivo fiscal es un cierre temporal del expediente por parte de la Fiscalía, porque no se ha logrado identificar a la persona sospechosa de cometer un hecho delictivo. Don Joffrey, ¿usted podría decirnos cuáles son las fiscalías que tuvieron menor cantidad de archivos fiscales en el 2022? Tal y como usted lo ha indicado, una de las formas para resolver un expediente que ingresa a una fiscalía es el archivo fiscal. El archivo fiscal es cuando se realiza una investigación y no existen los elementos suficientes para determinar quién es el autor del hecho punible. En tal sentido, eso está regido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, que establece que existe el archivo fiscal, que es, en este caso, el cierre parcial del expediente, que puede ser reabierto en cualquier momento, en el momento en que la víctima así lo aporte nuevos elementos probatorios y esta resolución se le comunica a la víctima. En tal sentido, pues es importante que, en este caso, para las fiscalías del sector de Cartago, la Fiscalía de Cartago tiene un 31.4% de resolución en archivos fiscales, la Fiscalía de la Unión un 29.6%, la de Turrialba un 13% y la Fiscalía de Tarrazo un 1%. Este fenómeno, pues creo que tiene una explicación y es en el sentido que Tarrazo es un lugar, un poco, una zona más rural, donde existe menos cantidad de usuarios y normalmente las personas que habitan en esos lugares se conocen. Entonces, la mayoría de los casos que ingresan a las fiscalías vienen con la persona identificada y, pues evidentemente, esto nos hace que el índice de resolución en los archivos fiscales sea menor para la Fiscalía. Don Edgar, en complemento a este dato estadístico, ¿puede comentarnos cómo se reflejan los resultados en la etapa de juicio en la Fiscalía del primer circuito judicial de la zona sur? Se rompe el paradigma o la idea de que necesariamente todos los asuntos tienen que hacerse un juicio y se tiene que condenar a una persona. Marca la diferencia, y estuve viendo en el tema de las tres fiscalías a nivel estadístico, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es cuando el imputado, en el momento del juicio, acepta los hechos, como lo que conocemos popularmente, confiesa y acepta los hechos y acepta la pena que ha sido negociada con el Ministerio Público. Es un trabajo eminentemente estratégico para el Ministerio Público que, en aras de economía procesal y sobre todo para ser más eficientes en el tema de las sentencias condenatorias, sobre todo porque nos aseguramos que los asuntos que en un 95% se hacen abreviados, prácticamente la sentencia queda firme. No ocurre lo mismo cuando los asuntos van a juicio ordinario, toda vez que una vez que se dicta la sentencia, si es condenatoria en este caso, la defensa apela y posiblemente en segunda instancia ha ocurrido, hay un porcentaje muy alto de reenvío de que hay que repetir el juicio. Y para el Ministerio Público estratégicamente no es lo más ventajoso porque ya el caso se desgrada, ya los testigos no quieren ir al juicio, ya no quieren ir a declarar, la prueba completamente se diluye por el tema del tiempo. Entonces, estratégicamente creo que las tres fiscalías hemos utilizado, creo que eso refleja el alto índice de condenatorias que se han logrado, los buenos resultados, porque no es que se negocian penas, la gran mayoría, que son delitos muy graves, son penas privativas de libertad y sobre todo en muchas oportunidades es eminentemente estratégico porque nos evita, sobre todo si son varios imputados, si todos quieren el procedimiento abreviado, de una vez, sobre todo en asuntos muy complejos, podemos ir avanzando. Y también refleja el nivel de investigación que se está realizando por los cuerpos policiales, tanto por el organismo de investigación judicial como en este caso la fuerza pública, que son los que mayoritariamente trabajan en los contextos de flagrancia. La mayoría de los informes que se presentan en las fiscalías de flagrancias, tanto en Cartago, Pérez Celedón, como Corredores, que son las sedes de las tres fiscalías adjuntas, vienen mayoritariamente de fuerza pública y normalmente en flagrancia, como ya algunos se los hemos comentado, son los casos en los que agarramos a las personas con las manos en la masa, como decíamos los chicos, donde decían nuestros abuelos, es decir, la persona en el momento que cometió el hecho y entonces nos es más fácil procesarlo y en muchos de esos casos podemos hacer los abreviados. Un poco también lo que hemos venido hablando en el tema de penalización de violencia contra las mujeres, en que los índices han sido muy altos, sobre todo en el contexto de flagrancia, porque sobre todo los incumplimientos de las medidas de protección implica que la persona fue sorprendida incumpliendo con las medidas, muchas veces por funcionarios de fuerza pública, los procesos se agilizan, se logran condenas muy efectivas, en muchos de estos se obtiene prisión preventiva y posteriormente una condena privativa de libertad si la persona ya tenía juzgamientos anteriores. Y se nos ha reflejado, creo que en las tres fiscalías, que personas que son reincidentes en el tema de penalización o de violencia contra las mujeres, incumpliendo órdenes de los jueces de violencia doméstica, ha venido generando estos procesos. Entonces, estratégicamente, este índice en las condenatorias, sobre todo que también se refleja en los asuntos de drogas en el tema del microtráfico, es muy importante porque hemos estado procesando, en el caso de la Fiscalía de Pérez Celedón, casos muy importantes de microtráfico, estamos procesando en este momento de dos a tres asuntos, perdón, de dos asuntos por semana y eso significa que estamos sacando gente que está vendiendo droga en nuestros barrios y que son el aliciente para que la Comisión de Delitos contra la Propiedad, porque muchos de los adictos buscan apoderarse de lo ajeno para poder comprar la droga. Esto se ha venido como replicando y creo que es una estrategia muy buena que ha venido desarrollando el Ministerio Público en las tres sedes. Muchas gracias. Don Joffrey, ¿puede comentarnos qué mejoras han implementado en la Fiscalía de Cartago, considerando lecciones aprendidas, los resultados favorables y aquellos que fueron susceptibles de mejora en el 2022? Con el paso del tiempo vamos aprendiendo y vamos siempre tratando de mejorar. En la Fiscalía de Cartago hemos optimizado al máximo el recurso, sabemos y creo que don Edgar lo dijo, los recursos en algún momento son limitados, pero nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo con los fiscales que tenemos en trámite de los expedientes. Hemos designado una fiscal operativa, que es la fiscal que realiza dirección funcional, se encarga de hacer el tamizaje, de realizar esa labor inicial en todos los procedimientos, llámese delitos sexuales, drogas, homicidios. Esta persona se ha dedicado a coordinar con las diferentes policías hasta tener un producto en el cual se realiza el allanamiento, se realiza la intervención telefónica y se hace la detención de las personas que están involucradas en estos hechos ilícitos. En ese momento ya con la medida cautelar solicitada, llámese prisión preventiva o medidas cautelares, se le entrega a un fiscal para que finalice con el trámite del expediente. Esto nos ha, pues, en dos vertientes nos ha dado algunos beneficios y es que el Ministerio Público ha optimizado el recurso y las policías, tanto la Policía Judicial, la Policía Administrativa, tenemos Policía Municipal, PSD, con los cuales trabajamos de la mano, no andan buscando un fiscal o fiscales para tramitar la causa. Tenemos una fiscal que se ha dedicado única y exclusivamente a eso. Incluso nos ha colaborado, pese a estar en Cartago, ha coordinado con policías de Turrialba, de Tres Ríos, para agilizar el trámite de los allanamientos, de las intervenciones y de diferentes formas de finalizar con la investigación y llevar a un buen puerto esas investigaciones. Otros aspectos que hemos tratado de mejorar es la coordinación con diferentes despachos judiciales, en este caso con el juzgado de violencia doméstica que nos estaba generando una gran cantidad de testimonios de piezas en materia de género, que al final la Policía Administrativa traía a la persona detenida con un parte policial, el juzgado de violencia doméstica también nos traía o nos mandaba un testimonio de piezas y teníamos causas, digamoslo así, dobles en recepción de las fiscalías. Logramos en este caso, pues, coordinar con los jueces de violencia doméstica en Turrialba y Cartago, que estamos en el mismo edificio y se está dando una atención más celera a las víctimas de violencia de género, violencia doméstica. En el momento en que esas víctimas ingresan al juzgado de violencia doméstica, inmediatamente la jueza nos llama y nosotros le damos la atención inmediata. Evitamos la revictimización, evitamos que esta persona sufra de dos y tres momentos de contar qué fue lo que pasó, se le está dando un abordaje personalizado y estamos evitando esa doble creación de expedientes. En otros aspectos importantes hemos tratado este flagelo de las drogas que nos ha venido consumiendo, estuvimos analizando algunos casos en el cual allanábamos una vez un búnker y a los ocho días ya estaba otra vez el búnker y estaba vendiendo a otra persona porque deteníamos a la persona y estaba otra vez ahí, lo allanamos por tercera vez y habían otras personas vendiendo droga, entonces coordinamos con las municipalidades y con el Ministerio de Salud y conseguimos la posibilidad o conseguimos el visto bueno, digámoslo así, para destruir esos búnkers y eliminar o erradicar ese punto de venta que nos estaba afectando cerca de un colegio de paraíso que al final incluso los vecinos hicieron una reunión y salieron a aplaudir al personal de la municipalidad de paraíso que fue la que al final destruyó el búnker. En este caso hemos tratado de mejorar las investigaciones que realizamos con la policía administrativa y policía judicial con las cadenas de custodia que son muy importantes en las investigaciones con el etiquetado de la evidencia y la confección de informes porque esto es la base esencial para la cual nosotros tenemos en materia para eventualmente en el juicio oral y público. Gracias. En este momento invito al señor Johan García, periodista del medio TV Sur, quien brevemente dará unas palabras sobre la importancia para la prensa de que se realice este tipo de actividades. En primera instancia, a nombre de Televisora del Sur, el agradecimiento por hacernos parte de esta actividad, de esta rendición de cuentas, mesa de diálogo muy importante para nuestra región y también para la zona de Cartago. Nosotros creemos fielmente que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esa transmisión de esta información que se la están compartiendo ustedes hoy, pero que va a llegar a las personas para que tengan el panorama claro del trabajo fuerte que se está desarrollando en las diversas fiscalías, pero también que esas personas conozcan de cerca la realidad que se vive en cada una de esas comunidades, que sepan lo que está sucediendo en la zona de Pérez Celedón, en la zona de Cartago, en las zonas que corresponden a la Fiscalía de Corredores y que también sean parte de ese trabajo tan arduo que realizan las autoridades, porque esas personas que a las que les llega este mensaje pueden servir con informaciones, pueden servir como testigos que son fundamentales también en la resolución de muchos casos. Por lo cual nosotros como medio de comunicación pensamos que la regionalización de esa información es valiosísima y gracias a esta oportunidad que hoy nos brinda el Ministerio Público, podemos llevar toda esa información a cada una de esas comunidades que conforman esta parte de nuestro país. A nombre del canal, muchas gracias y como siempre todo el apoyo para el Ministerio Público en todo lo que necesite. Gracias, buenas tardes. En este momento abrimos un espacio para la prensa, vamos a tener tres consultas para los panelistas. La parte del exceso de confianza de muchas personas que sienten que tal vez no pasa lo que sucede en otras partes del país en estos puntos específicos, ¿cuánto juega también en algunas situaciones que aumentan? Como por ejemplo los descuidos, que aumentan los hurtos, el dejar cosas expuestas en las viviendas, que aumenta también el tema de robos en casas. ¿Cuánto afecta ese exceso de confianza por lo menos en estas zonas del país? Gracias. La pregunta es muy importante y es el marco realidad del costarricense. El costarricense es una persona muy confiada, muy afable y en ese sentido ese exceso de confianza hace que descuidemos nuestras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Vean ustedes por ejemplo en el tema de fraudes que se están dando vía a teléfonos, se ha insistido por los diferentes medios, se ha comunicado por medio de los jefes o los presidentes de los comités de seguridad comunitaria, por todos los medios de que no den información por los bancos, información a personas que llaman, no escrupulosas y que quieren obtener sus datos para efectos de sustraer y apoderarse del dinero que mucho les ha costado a muchos de ustedes, ¿verdad? Obviamente. Entonces también somos muy dados a dejar las casas abiertas, como señaló la licenciada Karen, a dejar los vehículos abiertos, a creer que vivimos en la Costa Rica de hace 50 años, en que se acostumbraba a que se dejaban todas las cosas de afuera, se dejaban puertas abiertas. Ya no estamos en esa Costa Rica lamentablemente y en eso el Ministerio Público y sobre todo las policías se desgastan mucho, sobre todo porque es muy difícil lograr identificar a los responsables. Por ejemplo, para la Fiscalía de Corredores, que sea una zona que cuente dentro de su jurisdicción, cuente con una frontera muy extensa, que cuente con mar, ¿cuánto complica ese panorama en el tema de que con esos elementos la criminalidad aumenta en un porcentaje importante? ¿Qué tan complejo es para ustedes ese tema? Bastante complejo diría yo porque en el segundo circuito judicial de la zona sur contamos con zona marítima, contamos con la zona limítrofe, verdad, que comentamos con Panamá y no es solamente en Paso Canoas, verdad, que muchas personas creen que el límite con Panamá es en Paso Canoas, resulta que ese límite va desde Paso Canoas hasta la zona de Cotobrus y por todo el sector hay, bueno, no recuerdo cuántos pasos, verdad, esto complica en todo, en todos los delitos, el contrabando de mercadería, que es bien sabido, verdad, que en la zona de Paso Canoas, pues el licor es más barato y entonces se nos complica porque se da mucho contrabando. Esto por Paso Canoas, como indiqué anteriormente, por el sector de Cotobrus, que se ha estado dando mucho últimamente y este también el tema de drogas, verdad, la droga que viene vía terrestre, que ingresa por el sector de Paso Canoas o por el sector de Cotobrus o por cualquiera de todos los pasos que tenemos y también por la zona marítima, que últimamente, como lo decía el licenciado Edgar, este, se ha vuelto más complicado porque por lo menos en Golfito, que tenemos, este, verdad, lo que es el Golfo, ahí se nos han presentado gran cantidad de casos, embarcaciones que vienen de Colombia y, este, vienen cargadas de droga, a veces se está atendiendo una y nos sale otra y nos informan que viene otra de camino, verdad, entonces es bastante complicado esto, lógicamente nos aumenta la criminalidad, verdad, y para la policía también se vuelve bastante complicado poder atender, este, todas las zonas porque, como dije, son muchos pasos los que hay, son muchos ingresos los que tenemos, verdad, para que las personas pasen droga, pasen contrabando, el tema de los migrantes, que también se ha vuelto un tema bastante complicado en esta zona y, entonces, pues, todo eso favorece la criminalidad. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, esta tarde mi nombre es Marcela Rodríguez, soy funcionaria del Ministerio de Salud, acá en el área rectora de Pérez Celedón, este, soy miembro de la red de violencia, verdad, este, es una red constituida, como la mayoría de las personas lo saben, por diferentes instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas. Nuestra principal labor, verdad, es fomentar y trabajar con los factores protectores en beneficio de las víctimas de violencia, no estamos hablando solamente de las mujeres como tal, sino también de los menores de edad. ¿Qué es lo que pasa? Este, nosotros tenemos el contacto directo con las víctimas, verdad, y es ahí donde tenemos una participación y una alianza fundamental, que es la Casa de la Mujer, verdad, la Asociación de Mujeres Generaleñas, acá en Pérez Celedón. Este, como es sabido, esta asociación permite y da la oportunidad de atender a las víctimas, algunas de las víctimas de violencia doméstica en el cantón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos ese contacto con las víctimas que nos llegan, a veces referidas por el mismo Poder Judicial, verdad, o en este caso víctimas que tocan las puertas de la Asociación de la Casa de la Mujer porque su situación es abrumadora y desgastante, verdad. Hay muchas de esas mujeres que no se animan a denunciar. Y una de las razones principales es porque se da una revictimización cuando denuncian. Esa es la queja de la mayoría de mujeres que no se animan o se han animado y ya no vuelven más porque van empoderadas en el proceso que hacen las compañeras en la Asociación de Mujeres Generaleñas. Se empodera a la mujer, se empodera a la víctima para que haga esa denuncia porque es su derecho. Pero nos topamos lamentablemente a veces con barreras y esas barreras es por nosotros mismos como funcionarios. Yo sé que es desgastante. Muchos de nosotros como funcionarios públicos tenemos una carga fuertísima sobre nuestros hombros y ni qué decir de los compañeros del Poder Judicial, verdad. Si a eso, que es el estrés laboral, le juntamos el estrés de pronto de la casa, verdad, de los hijos, de la situación económica, en fin, verdad, pues somos humanos y estamos desgastados. Pero sí, como red de violencia lo hemos analizado y hemos querido buscar la oportunidad de ver si existe la posibilidad de sensibilizar a los funcionarios del Ministerio Público en el sentido de que solo les voy a poner un ejemplo. Se empodera a esa víctima, esa víctima llega a poner la denuncia, se da una revictimización, se vuelve a hacer otra revictimización y se le pregunta constantemente, ¿está segura? ¿Usted está segura de lo que está haciendo? ¿Usted sabe lo que se está metiendo? Así son las frases de las víctimas que han puesto denuncias y luego ya no vuelven más. ¿Por qué? Porque si la víctima llega a poner una denuncia, yo no tengo por qué cuestionarle tanto. Sí tengo que investigar, por supuesto, pero yo no tengo que estar cuestionándole si está segura. No, si está ahí es que está segura de su situación. Entonces, como representante de la red, y yo creo que doña Mariela también va a participar, yo considero, soy representante, detrás mío hay veintitantos de instituciones que no están hoy aquí, porque justamente hoy es la reunión de la red de violencia en Pérez Celedón, en la Casa de la Mujer. Por eso estamos las compañeras de la Casa de la Mujer y yo como representante de la red. Entonces, qué importante que don Edgar dice que en el caso de Pérez Celedón, uno de los retos precisamente es brindar un mejor servicio a las víctimas. Nosotros estamos totalmente anuentes a colaborarles con profesionales en psicología, con charlas, con capacitaciones de sensibilización al personal para que a la hora de abordar un caso, pues la víctima realmente sienta que está haciendo valer su derecho y que se siente protegida, ¿verdad? Entonces, yo sé que el trabajo del funcionario del ministerio público es desgastante y es fuerte, pero a veces tenemos que ser un poquito empáticos y pues nosotros que lo vemos constantemente con las víctimas, de pronto es un llamado y es un acercamiento a que cuenten con nuestra colaboración. Muy buenas tardes, un agradecimiento profundo a la Fiscalía de Pérez Celedón porque nos invitará a esta tarde a compartir de esta rendición de cuentas y exaltar la labor que tiene la Casa de la Mujer en el Cantón. Es un orgullo para nosotros saber que en los tantos años que tenemos, que este año cumplimos 25 años de fundación de la asociación, en estos, por lo menos en estos 10 años últimos que hemos estado más involucradas con el tema de violencia doméstica, no hemos contabilizado ni un solo femicidio entre la población que ha permanecido en la Casa de la Mujer o que ha participado y ha recibido el empoderamiento que se les ofrece. Entonces, ahorita hemos dado énfasis en trabajar a las mujeres desde el punto de vista de control de emociones, fortalecimiento personal de previo a que puedan ir a hacer una denuncia ante la Fiscalía, porque si llegan o al juzgado de una vez o a la Fiscalía, entonces se sienten cohibidas e inclusive al INAMO le hemos estado participando con ellas para que nos permitan seguir con una estrategia previa y que no exijan a la víctima a denunciar, a que tenga denuncia para poder beneficiarla con otros programas de LIMA, que se tienen asociados inclusive hasta de protección a la víctima, porque para darle apoyo en la protección a la víctima les piden que ya hayan ejecutado la denuncia. ¿Y qué pasa? Muchas denuncian y a los dos meses cuando les llega la solicitud de presentarse o el requerimiento para que vayan de nuevo a la Fiscalía para validar la denuncia, ya han tenido un lapso en el que se arrepienten, entonces ya no la validan. Y muchas no lo hacen por lo que decía la compañera Marcela, porque llegan y de una vez les dicen ustedes saben a lo que se están exponiendo. Entonces se echa a perder un trabajo, un trabajo de previo. Entonces nosotros preferimos que pasen ese empujo, lleguen a poder encontrarse con ellas mismas al punto de tomar una decisión firme y sobre todo que la decisión no esté sujeta solo al asunto económico, ¿verdad? Y que el hambre que van a pasar después, porque en muchos casos ha sucedido que llegan y dicen es que la licenciada o a veces dicen la licenciada, me dijo el licenciado que mejor fuera a buscar cómo mantener los chiquitos. Cosas así que no son, ¿verdad? Entonces nosotros sí ofrecemos continuar en este esfuerzo que se hace y agradecer cuando nos ingresa algún recurso también proveniente de justicia restaurativa y esas cosas, en lo que podamos ayudar siempre lo vamos a hacer. Pero también le hemos pedido a las de justicia restaurativa, a las encargadas, que los procesos que envían a las personas a hacer a la Casa de la Mujer, pues que consideren que llevan un proceso de más de dos meses, porque son mínimos 10 sesiones que no se pueden hacer en una semana. Entonces que lo consideren así para no poner plazos muy pequeños y que cuando llegan puedan recibir la atención completa. Y no que llegaron solo porque las mandaron, porque ellas no venían, no estaban insertas en el programa y entonces llegan porque las mandaron y solo tienen tal vez una o dos encuentros con la profesional que no son suficientes. Así es que un agradecimiento profundo, ponernos a la disposición, continuar haciendo un trabajo lo mejor posible y que lleguemos siempre a buen término con los procesos que realmente requieren de la penalización y que llegan a evitar la muerte de las mujeres. Muchísimas gracias a las compañeras de la Casa de la Mujer. Mire, en lo personal, como fiscal adjunto, siempre he estado muy involucrado con estos temas de las mujeres, sobre todo el tema de lo que es violencia contra la mujer. Y hemos venido desarrollando como un trabajo bastante cercano. Obviamente que tenemos que mejorar muchas cosas, pero sí hemos logrado en estos últimos años también grandes cosas. Creo que la compañera lo dijo muy bien, la primera compañera que intervino, no hemos tenido femicidios en los últimos años, que eso creo que es lo más importante que hemos logrado evitar, porque la zona sur se ha caracterizado por casos terribles de femicidio. Hemos venido trabajando también en el contexto de flagrancia, como yo les señalaba, los casos que son inmediatos y que podemos resolver por esa vía. Hemos tratado de ayudar con algunos programas, porque también aclaro, hoy nos acompaña la fiscal adjunta, la señora Sara Arce, que es la fiscal adjunta nacional del programa de justicia restaurativa, pero en el contexto de justicia restaurativa, los asuntos de penalización no son por ley, no se permite aplicar ahí justicia restaurativa. Lo que sí se hace en el contexto de justicia restaurativa son colaboraciones que se le hacen a la casa de la mujer por las labores que realizan, ¿verdad? Ya es un impedimento de ley. Y quería cerrar en la respuesta, porque yo les decía a un inicio que uno de los grandes retos es la eficiencia y la eficacia en el tema de poblaciones vulnerables. Y en el tema de la mujer específicamente, tenemos que trabajar, y aquí hay que generar alianzas, tanto dentro del Poder Judicial, las instituciones públicas, las policías y el sector privado, o en este caso la casa de la mujer, para generar rutas para evitar la revictimización de las mujeres que están sometidas a un proceso de violencia doméstica. Creo que yo algo hablaba, y en algún año que yo tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía Junta Nacional de Poblaciones Vulnerables, estábamos trabajando una ruta precisamente para que las mujeres no tuvieran que ir al contexto de violencia doméstica o a los juzgados de violencia doméstica, que es derecho de familia o es derecho civil, no es derecho penal, y luego tengan que ir a presentar la denuncia en sede penal. O sea, que sea solamente una denuncia. Yo creo que hoy nos acompañan aquí varias compañeras también de la Fiscalía General que también están inmersas en todo el tema de género. Creo que es el gran reto que también tiene el Ministerio Público de generar una sola ruta para evitar esa revictimización y poder trabajar, como ya se han hecho algunos intentos, para que esto sea plausible y podamos estar evitando la revictimización de todas esas mujeres que al final tienen el temor de denunciar o tienen el miedo de acercarse para defender sus derechos. Actualmente en la zona sur no tenemos director regional, por lo tanto yo lo estoy llevando como un sobrecargo. Nosotros, yo pertenezco también a la Comisión de Robo y Hurto de Ganado y de Estase a nivel nacional, ahí está el fiscal surrogante participa, participa de Fuerza Pública, OIJ y personeros de SENAS. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros, de acuerdo a lo que nos plantean las cámaras de ganadero, alrededor de 10 mil eventos ocurren todos los años, sea robo, sea hurto o sea Estase de Ganado. Las estadísticas que hay a nivel nacional, que las vimos hace como unos tres meses, estamos hablando apenas de unos 1.800 eventos reportados. ¿Qué sucede? Y esa es la parte que a nosotros nos preocupa, o sea, que la gente ya se cansó de denunciar y tiende a normalizar un delito, o sea, porque lo que dicen los productores, hacemos la denuncia y no pasa nada. Yo le preguntaría, digamos, a los señores fiscales y a la fiscal, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le estarían enviando a los productores para que hagan la denuncia? Realmente, yo estuve hace 15 días, 21 días, reunido con productores de la zona de Buenos Aires y el tema del robo de Estase de Ganado. Hay algunos cantones aquí donde viene en aumento esa situación y es preocupante que veamos que ya la gente no quiere denunciar. Entonces, ¿cuál sería de ustedes el mensaje que le darían a esos productores para que se atrevan a hacer la denuncia? Y de verdad que esto es un flagelo que viene en aumento y viene afectando productores pequeños, medianos, pero son los que tal vez más se ven afectados porque ese es el ingreso familiar, el sustento familiar cuando pierden uno o varios animales. Aquí creo que hay un fiscal, me parece que hablaron de la parte de limón. Esta semana hemos tenido varios robos de ganado y robos donde ya entra inclusive hasta un grupo que entra, amordaza a la gente y se lleva a un camión con 15 o 20 animales. En el caso de la zona sur, el primero y segundo circuito judicial de la zona sur, hemos venido trabajando, sobre todo en el caso de Pérez Celedón, de la mano con la Cámara de Ganaderos. Y en esto se han logrado alianzas estratégicas, inclusive la Cámara de Ganaderos contrató una persona que tiene experiencia en el tema de investigación para dar rasgo con el tema del robo de ganado. En el año 2022 nosotros, en el caso de Pérez Celedón y el primero, el segundo circuito judicial, tuvimos más bien altos índices de resolución en el tema de hurto y robo de ganado. O sea, pudimos presentar a algunas de las personas que estaban hurtando a enfrentar procesos. Lo que ha venido sucediendo y obviamente como todo esto son alianzas estratégicas, lo que está pendiente por hacer es una reunión con los integrantes de las Cámaras de Ganaderos, porque las policías a las que nosotros les damos dirección funcional, en este caso el organismo de investigación judicial y fuerza pública, sí nos han reportado que en las investigaciones que realizan hay algunos mismos dueños de fincas o ganaderos que de alguna u otra manera han venido facilitando algunas de las situaciones para que el hurto y el robo y el mismo destase de ganado se esté dando. Pero obviamente, como esto es eminentemente estratégico y son casos que se están investigando todavía o estamos pendientes, lo que sí le quedó ahí y quería señalarlo, nosotros nos estamos reuniendo, en el caso con la Cámara de Ganaderos, por lo menos una vez cada dos meses, estamos viendo los índices y sobre todo porque hay algo muy importante que precisamente fue por lo que Senasa se creó que era para el resguardo de toda la trazabilidad de lo que era el ganado, que es lo que precisamente se han venido presentando problemas entre los mismos dueños de fincas ganaderos. Pero sí puedo decirles que para el año 2023 efectivamente los índices han venido subiendo no solamente en la zona sur, sino todo el país, bueno, yo creo que se hacía referencia inclusive a la zona de Limón, pero el lado de Guanacaste y el lado de San Carlos también están reportando eso. Entonces, muchas gracias por la pregunta y vamos a trabajar también este tema, vamos a volver a retomar algunos de los puntos y sobre todo vamos a trabajar con el organismo de investigación judicial que tiene personal tanto de investigación como de análisis criminal para ver cuáles son las modalidades del fenómeno que se ha venido presentando en cuanto al hurto y el robo de ganado. Mi nombre es Eduardo Montero, soy parte del Comité de Seguridad Comunitaria de La Pradera y Ciudad de La Blanca. La pregunta, o más bien para los señores fiscales, es porque recientemente pudimos apreciar en la televisión y realmente creo que es el sentir de todo el pueblo de Costa Rica cómo se puede prevenir cuando personas de la misma autoridad tiene que arrestar la misma autoridad porque hay un delito como se vio en la televisión. ¿Cómo se puede prevenir eso? Nosotros tenemos, cuando son el tema de funcionarios, una Fiscalía Nacional y es una de las columnas más fuertes que hay que es la Fiscalía Ajunta de Providad y todo el tema de transparencia y anticorrupción en la función pública y precisamente por eso es que ahora que usted hacía la pregunta que sale en los medios es precisamente porque en el caso de la Fiscalía General ha mantenido líneas de persecución bastante fuertes, ¿verdad? en todo lo que es el tema de corrupción de funcionarios en el tema de las actuaciones y esas actuaciones tienen que ver desde los funcionarios de niveles de rangos menores hasta de alto rango. Y en el caso de las zonas que nosotros tenemos que ver tanto el licenciado Joffrey como mi compañera Karen Alvarado pues mucho tiene que ver con el tema de funcionarios policías, ¿verdad? Algunos de ellos mayoritariamente en el sector de fuerza pública o otras policías administrativas también hemos tenido funcionarios también involucrados inclusive, he de decirles que lamentablemente hasta en el mismo Ministerio Público recientemente en las noticias salió una intervención que se le hizo a un fiscal en Golfito que trabajaba el tema ambiental o sea, son temas de los cuales nosotros no somos ajenos, ¿verdad? y que precisamente ya eso depende de lo probo que pueda hacer el funcionario que está ejerciendo, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que en esto no tenemos ningún miramiento no hay tolerancia no hay en ese sentido hay claridad en las líneas de persecución penal del Ministerio Público de que los temas de corrupción en la función pública van a ser perseguidos hasta las últimas consecuencias. Y con esta respuesta llegamos al final de esta entrega especial de Televisora del Sur esta rendición de cuentas que por primera vez en la historia reúne a tres fiscalías Pérez Celedón, Corredores y Cartago que la pasen muy bien y por supuesto continúen con nuestra programación.